Para mí, en primer lugar, doy gracias a Dios por tener la oportunidad de que ustedes me entrevisten y ustedes también bien de salud. Bueno, quiero decirle que mi pequeño proyecto consiste en visitar lugares como ser turísticos, como ser lugares que no se han explorado y proyectarlos a través de un canal de YouTube. YouTube me dio los permisos para poder ser parte y al igual a través de los suscriptores pueda tener la oportunidad de visualizar diferentes lugares como ser aventuras, tour, y también algo típico de encontrar gente que a veces tiene la oportunidad de haber conocido el duende, del fantasma o de cualquier cosa. Al igual que folclórico, esto a veces, pues la cultura de nuestro medio a veces solamente es la noticia. Yo le cambio diferente. La tónica es entretener. Ahora, ¿esta aventura solo usted lo hace o lo acompaña más personas? Bueno, la verdad es que hay algunos otros compañeros, por ejemplo, el camarógrafo, el editor y algunos otros que me acompañan a visitar lugares. Por ejemplo, mañana voy a visitar algunos lugares de la zona del Llano Largo, conocer la Poza Azul, la Cascada y el Salto, lo que son las cuevas de yeso y otros lugares y parajes turísticos. Para eso se necesita la logística y gracias a gente que nos ayuda, ¿verdad? De igual manera, pues de esa forma, no solamente estamos vendiendo lo que se llama parte del turismo, sino que estamos dando a proyección de lo que tiene nuestro occidente del país y fuera del mismo también. Bueno, ¿cómo lo pueden encontrar ahí en YouTube? Alguien me preguntó, un suscriptor de Alemania, ¿qué significaba 1413? 1413, usted sabe que 1413 es el código de San Marcos, solo ingresa a YouTube, luego me busca Mochilero1413 y si usted tiene la buena voluntad, pues me suscribe, se suscribe, ¿verdad? Y puede ver todos los videos, pues hace poco estuve visitando las calles de San Pedro Sula, haciendo reportajes en las calles, en Villanueva, conocí también la gente que está damnificada y por eso, gracias a algunos suscriptores, también somos un canal que vamos a ser solidarios. Recuerde de que para ser parte ya que de un suscriptor nos apoya a través de YouTube, hay que llevar una meta, hay que tomar, pero a mí no me interesa eso, lo interesa es de que pueda hacer algo. ¿Seguir recorriendo el país? Sí, quiero decirles que gracias a Dios que fui tomado en cuenta a través de la vacuna, que ya fui inyectado, pues si Dios permite ya en unos meses, cuando tenga la segunda dosis, pienso recorrer a otros países como ser Nicaragua, que lo conocí hace unos años y conocí algunos lugares donde voy a hacer reportajes, no digamos El Salvador, y esto es porque es un canal internacional. Entonces me siento muy agradecido, gracias a usted que se ha suscribido, empiezo este pequeño proyecto hoy de viejo, ¿verdad? Pero no lo hago con un objetivo de competir, no, no, no. Lo hago también con un objetivo de ayudar a algunas personas de escasos recursos económicos, que a través de los suscriptores, pues me llaman y ven el caso, y de esa manera yo voy a invitar a TV San Marcos, no con el objetivo de darme taco, de que estoy haciendo algo, sino que para que vean las actividades a través de este proyecto.